El municipio de Bello reportó un balance positivo de los recientes operativos de control realizados a establecimientos nocturnos y vías de la ciudad. En el municipio de Bello se realizó un operativo de control a 20 establecimientos nocturnos y vías de la ciudad, en colaboración con las Secretarías de Movilidad, Seguridad y Convivencia. El objetivo fue verificar el cumplimiento de las normas de seguridad, licencias de funcionamiento, regulaciones sobre la venta y consumo de alcohol, así como prevenir actividades delictivas. En las visitas realizadas a los 20 establecimientos nocturnos no se evidenció la presencia de menores de edad ni licor adulterado en ninguno de estos establecimientos, hecho que resaltamos para nuestros comerciantes nocturnos y los invitamos a ellos y a toda la comunidad a que continúen con el respeto por la norma y el fomento y la generación de convivencia. También se llevaron a cabo inspecciones para asegurar que los conductores cumplieran con las medidas de seguridad vial y para verificar la documentación y las condiciones de los vehículos. Se realizaron 205 pruebas de alcoholemia, de las cuales 17 resultaron positivas, llevando a la inmovilización de 8 vehículos y 29 motos. Adicionalmente se impusieron 107 comparendos por diferentes infracciones al Código de Tránsito. En el operativo se logró la recuperación de una moto que había sido reportada por hurto, así como la incautación de distintas armas blancas. ¡Suscríbete al Código de Tránsito!